Desde aquí no ves que alto puedo ser Por fin logré romper esa pared Y merecer fundirme con el cielo Cuantos puertos por aquí habitan sin saber Que más detrás conocen la verdad Y me da igual, a mí no me da miedo Y buscar una forma mejor, saber disimular Dónde empieza el dolor, ven aquí Cógeme, que yo solo no puedo Todos los fantasmas que se apiaban de mi alma Juegan a esconderse al final de la semana Todas las promesas que cambié por noches largas Ya no vale nada Sé que todo va a salir bien Que no hay mucho más que hacer Que golpe la cabeza Yo, que siempre he sido el mejor Salvando la situación He perdido la fuerza Desde aquí tal vez es mucho suponer Que por mi bien no pueda resolver la conexión El duelo y la violencia A decir verdad Quisiera retener la ambigüedad Ya lo he pensado bien y no está mal Me quedo en la tormenta Esquivar un pecado mortal Saber pedir perdón Y salir a ganar No mírame Desde ayer Llevo maleta nueva Todos los fantasmas que se apiaban de mi alma Juegan a esconderse al final de la semana Todas las promesas que cambié por noches largas Ya no vale nada Sé que todo va a salir bien Que no hay mucho más que hacer Que golpe la cabeza Yo, que siempre he sido el mejor Salvando la situación He perdido la fuerza No me encuentro en este entuento Y tú Me giras la cabeza La verdad siempre vaya por delante La verdad siempre vaya por delante Sé que todo va a salir bien Que no hay mucho más que hacer Que golpe la cabeza Yo, que siempre he sido el mejor Salvando la situación He perdido la fuerza Yo, que siempre he sido el mejor Yo, que siempre he sido el mejor Yo, que siempre he sido el mejor